webinar, el perfil del ingeniero post-pandemia. Este webinar es organizado por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, IEPI Consejo Nacional. Contamos con el auspicio de Alta Ingeniería en esta oportunidad. En nombre del decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi y del director, pro secretario nacional y presidente del IEPI Consejo Nacional, el CIP Ingeniero Darwin Cosio Mesa, les damos las gracias por su presencia y participación a esta conferencia. Saludamos la presencia de nuestro expositor del día de hoy, el ingeniero Rafael Lama Landazuri. Bienvenido, ingeniero Rafael Lama. Hola, hola, Karim. Hola, hola con todos. Bien, antes que nada, quiero agradecerte, Karim, y a todo el Consejo Directivo de IEPI y el Consejo Nacional en general del Colegio de Ingenieros del Perú. Les agradezco mucho la invitación y sobre todo la preocupación de siempre que tienen por el desarrollo de nosotros como colegas de la orden, sobre todo a nivel nacional. También quiero agradecer y como siempre felicitar a los asistentes, porque eso, como siempre digo, demuestra la preocupación o el interés que tienen acerca de su desarrollo presente en un futuro mediano y a largo plazo, sobre todo. Muchas gracias. Saludamos igualmente, como bien lo mencionó el ingeniero Rafael Lama, a todos nuestros espectadores, a quienes nos acompañan a través de nuestra plataforma Zoom y a través de nuestra transmisión en vivo por el Facebook. A todos ustedes, bienvenidos. Hemos compartido el link para acceder a la plataforma Zoom en los comentarios del Facebook a fin de invitarlos a migrar a esta plataforma o compartir el link a sus contactos que les pueda interesar el tema y se unan al webinar del día de hoy, que es el perfil del ingeniero post-pandemia. Antes de dar inicio a la conferencia, pido su atención para presentarles un video informativo, por favor. Gracias. 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 Bienvenido Ingeniero Rafael Lama. Bienvenido Ingeniero Rafael Lama. Puede iniciar su conferencia. Ok. Muchas gracias Karim nuevamente. Bueno, luego de todos estos mensajes y los protocolos previos a toda esta charla, quiero dar unas pautas muy, muy breves porque nos queda en realidad para el tema, Nos queda muy poco tiempo, ¿ya? Nos queda muy poco tiempo, ¿ya? Siempre nosotros señalamos o sugerimos que estén cercanos a una conexión wifi para tener una experiencia mejor, recepcionando toda esta información que les vamos a dar, ¿ya? Voy a tratar de hacer lo más resumida posible esta conferencia para darle más tiempo a responder preguntas porque entiendo que desde que ustedes están acá hay muchas preguntas sobre este tema, acerca del perfil, del nuevo perfil de un ingeniero post pandemia. En este caso sería pues durante la pandemia, durante tiempos de crisis y sobre todo esta crisis que nos está afectando en lo laboral, en los sectores de la construcción, sobre todo donde yo estoy, en varios sectores de la industria donde se desempeñan ingenieros. Así que hay mucho, como vuelvo a repetir, hay mucho de qué hablar. Voy a tocar solo algunas pinceladas de cada una de las cosas. La intención mía o la intención nuestra es dejar ciertas semillas en los conceptos que vamos a dar para que ustedes continúen con los cambios o las mejoras para que ustedes puedan abordar de la mejor manera estos tiempos de crisis, desempeñando un buen papel en cada una de las empresas en las que elaboran, ejerciendo obviamente la ingeniería. ¿Ok? Bien. Básicamente, Karim ya ha descrito parte de mi trayectoria. Solamente quiero señalar o hacer ahínco o énfasis en la parte en donde he tenido que liderar proyectos o gerencia de proyectos de construcción, sobre todo en la parte de centros comerciales. ¿Y por qué por ahí? Sí, porque en esa parte de centros comerciales he tenido yo que o he tenido la oportunidad de poderme cruzar con muchos profesionales que son distintos a mi profesión. Ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, eléctricos y aparte de la ingeniería también cruzarme con otras profesiones. ¿Por qué señalo esto? Porque en el desenvolvimiento de nuestra profesión no siempre vamos a cruzarnos con personas que necesariamente nos van a entender. Estas ciencias van más allá de las ciencias matemáticas o de las ciencias exactas a las cuales nosotros estamos acostumbrados dentro de la ingeniería. Entonces, sin más que decir, empezamos. La pandemia ha marcado lógicamente y evidentemente un antes y un después. El año 2020 ha quedado o va a quedar grabado para siempre en nuestra memoria. Aquel 16 de marzo donde se decretó la inamovilidad nacional y todos los eventos que han sucedido después de esto y que lógicamente han causado un impacto en toda la industria de la ingeniería y en el mercado general a nivel nacional y a nivel Latinoamérica. Antes de empezar con esto, hay que entender algo. Porque finalmente la intención de esta conferencia es que nosotros podamos generar cambios que nos hagan adaptable a estos tiempos de crisis. En este aspecto, en este caso, en esta imagen, tenemos a una persona y lo que se grafica alrededor de esta persona es básicamente son los elementos del entorno. Nosotros, como ingenieros, intentamos siempre predecir lo que va a suceder en el futuro. Y para eso, nosotros nos avalamos en ciertas variables o ciertos factores. Para saber si una persona va a lograr un buen desempeño laboralmente o en el ejercicio de la profesión, para nosotros tomamos en cuenta dos factores o dos variables. Es uno, el entorno que hace que la persona reaccione y otro es la persona, la personalidad. Esas dos variables nos hacen a nosotros predecir cómo esta persona, si esta persona finalmente va a tener éxito o no en su vida profesional. ¿De acuerdo? Si a esta persona tú le alteras el entorno, en este caso aquí, el entorno político, económico, de amistades, en relaciones afectivas, televisión, internet, salud, noticias. Si tú alteras algo de aquí, va a causar necesariamente un impacto en la mayoría de las personas. Las personas, y ahí entra el factor 1, el factor entorno, y el factor 2 es la persona. La persona va a reaccionar ante los cambios que se están dando en el entorno. Ese es el factor 2. Esa variable está básicamente relacionada con la personalidad de un hombre o de una mujer. ¿Cómo reacciona ante un entorno? Ese es importante tenerlo en contexto para poder entender todo lo que se viene. Entonces, si nosotros sabemos bien, como ingenieros, sabemos bien, que para predecir el futuro de una persona, primero tengo que conocer el entorno, cómo está cambiando, y sobre todo tengo que conocer el perfil de esta persona. En este caso vamos a tocar el perfil típico, ojo, típico, mayoritario de un ingeniero. Para a partir de allí saber cómo él puede reaccionar. Y varios de acá, los que están presentes, van a sentirse muy identificados con los comentarios que voy a mencionar más adelante. Entonces, el perfil típico de un ingeniero, nosotros lo hemos concluido a partir de un estudio real que nosotros hemos hecho con los psicólogos de alta ingeniería, en donde nosotros hacemos un test de autoconocimiento basados en indicadores de Myers-Briggs, ya es un tema de psicología, para saber el tipo de personalidad que tiene cada ingeniero. Entonces, nosotros hemos tenido una muestra de 300 ingenieros, dando como resultados estas variables, o estos datos, que voy a explicar uno por uno. Si me permiten un momento. Ok. Estas cuatro características definen a la personalidad de, en este caso, el ingeniero. Bien, aquí vamos a hablar acerca de que si la persona o el ingeniero es extrovertido o introvertido. En este caso, el resultado fue 60% de los ingenieros encuestados o que han realizado la prueba son extrovertidos, tienen tendencia a la extroversión, y el 40% son introvertidos. Ojo, que ser introvertido no significa que sea tímido o que sea antisocial, y viceversa. El hecho de que sea extrovertido no significa que sea muy sociable. Básicamente es cómo estas personas ganan energía. Ellos, los extrovertidos, ganan energía por medio de la acción, el hacer los hace sentirse vivos, y los introvertidos son las personas que ganan energía por medio de la reflexión. Simplemente se sienten muy bien en espacios solos, reflexionando y luego actuando. ¿De acuerdo? Es simplemente meras características. Aquí en este caso, respecto a cómo procesan los datos los ingenieros, que es si son o intuitivos o son prácticos o sensitivos. ¿Qué quiere decir muy rápido? Y esto sí está equilibrado, ¿no? Entre la encuesta de los ingenieros es un 50-50. ¿Qué quiere decir intuitivo? Por ejemplo, una persona que va a prender y apagar el foco de una habitación, el intuitivo, lo que piensa, lo que pasa por su cabeza de una persona intuitiva es que, a ver, ya encendí, ya accioné el botón, está pasando por acá una corriente eléctrica que está generando un campo y luego llega a una bombilla, esta se pone incandescente y brilla. O sea, se mete mucho a pensar en todo lo que está sucediendo y esto. Por el contrario, estas personas sensitivas o sensoriales son más prácticas. Simplemente prende el interruptor y más nada, solamente es mucho más práctico. Básicamente es así. Y aquí sí nos repartimos un 50-50 y acá casi es otro 50-50 que se trata acerca de cómo estas personas o los ingenieros toman decisiones. Ojo que también esta parte nos ha dado ciertas sorpresas. Esta parte es lo emocionales que son los ingenieros, los emocionales o sensibles o, vamos a ponerlo aquí, sentimentales, los ingenieros. ¿Ok? Y acá es la parte racional de los ingenieros. El 55% de los ingenieros toman decisiones desde el punto de vista racional y el 45% de los ingenieros toma decisiones en base a los temas más emocionales. Muchos ingenieros están en desacuerdo con esto y eso no significa que sean blandos o muy sensibles. No tiene nada que ver esto. Tiene mucho que ver con el tema de la emoción. La emoción de la tristeza. La tristeza es una emoción. La ira es una emoción. Entonces, hay muchos ingenieros y ustedes deben saberlo, quizás algunos se identifique con eso, que en pleno trabajo se frustra por algún evento que haya ocurrido y toma decisiones a veces equivocadas dejándose guiar por la emoción. Entonces, eso es el perfil emocional de un ingeniero, que aquí en este caso son 45%. Y donde nos dimos una gran sorpresa es en este último. En este último trata acerca de cómo percibe la realidad un ingeniero. En este caso, el ingeniero percibe la realidad de una manera más cuadrada, ya más objetiva, ya más objetiva, más organizada, ¿de acuerdo? Y un 30% de los ingenieros es más perceptivo. Este grupo de ingenieros reducido son personas que viven el día a día, son personas que son flexibles. Y aquí quiero explayarme un poquito más acerca de esto. Porque estos resultados nos van a explicar mucho y nos van a enseñar mucho también a saber cómo comportarnos más adelante después de esta conferencia para tener un nivel certero de autoconocimiento para que nosotros podamos hacer mejoras más adelante. ¿Ok? El 70% entonces de los ingenieros son o nos califican de, y yo me siento bastante identificado con esto, que somos metódicos, sistemáticos, algunos nos dicen cuadriculados, somos bastante planificadores, somos pro-instrucciones, es decir, tenemos que apegarnos al pie de la letra, seguimos las reglas, o sea, seguimos un sistema, ¿de acuerdo? Lo cual a la mayoría de nosotros, por eso es que nos ponen en lugares o nos colocan en lugares netamente operativos, ¿de acuerdo? Y el otro lado, la otra cara de la moneda, tenemos a ingenieros que son más flexibles, abiertos al cambio, espontáneos, que disfrutan de nuevas experiencias, que viven el ahora, ¿de acuerdo? Mucho o exagerar en cada una de estas cosas, lógicamente, no nos hace muy bien. Es decir, simplemente a nosotros nos causa un mal si es que abusamos de esta parte o simplemente nos causa mucho mal si es que abusamos de esta otra. Y es que acá es donde viene todo o esto es la causa de todo lo que canta en la inteligencia emocional de nosotros. ¿Cómo así? Por ejemplo, si nosotros ya hemos calculado algo, es como una fórmula para nosotros, si nosotros ya hemos calculado algo. Si yo suelto una manzana, sé a qué velocidad va a terminar en un metro y medio de altura. Yo sé, hago un tema de energía, si sé en qué momento y a qué velocidad va a chocar con el suelo. Yo lo tengo controlado y así innumerables cálculos que pueda hacer o diseños que pueda hacer porque a nosotros nuestra percepción es siempre controlarlo todo. ¿Qué pasa si algo no sale como uno quiere o como uno lo ha planificado? Simplemente está ahí el dragón que tenemos dentro y comenzamos a vociferar, comenzamos a quizás a dañar a personas y a lastimar personas sin nosotros darnos cuenta. Y esto, a pesar de que quizás nos define a nosotros como ingenieros, el abuso de esto puede hacer que nos cause daño. Esto, dentro de todos los estudios que nosotros hacemos, sabemos que son las limitantes principales para el desarrollo o el crecimiento de un ingeniero. Un ingeniero no llega, la mayoría de ingenieros no llegan a niveles gerenciales porque simplemente no manejan este tipo de cosas. Entonces, ya ahorita que nos vamos conociendo un poquito mejor, ya podemos establecer una estrategia ante los tiempos de ahora. Ahora, antes de la pandemia, el entorno tampoco es que era tan color de rosa para nosotros los ingenieros. Nosotros los ingenieros siempre hemos adolecido y hasta el momento seguimos dándole, batallando con el tema bendito de las habilidades blandas. Se nos hace difícil ejercerlas. Y la base de todo esto, como ya mencioné antes, es el tema de inteligencia emocional, lo que desemboca en empatía, en pérdida de empatía, en fin, vamos a comentar esto más adelante. Pero quiero centrarnos, quiero centrarme en esto. ¿De acuerdo? Que es el ingeniero antes de la pandemia. Antes de la pandemia tenía cierto equilibrio. Ya nos habíamos acomodado un mercado en la política. Teníamos, bueno, la clásica corrupción. Estábamos conviviendo en un mal eterno, pero conocido, ¿no? O sea, manejábamos las crisis que eran normales y sobre todo muy predecibles, ¿de acuerdo? Sin embargo, como vuelvo a repetir, esto no significa o no significaba que era color de rosa. Muchos de nosotros, y por encuestas lo sabemos, no nos iba bien en el trabajo, teníamos problemas en el trabajo, teníamos problemas de interrelaciones. Entonces, luego de que estas personas se están desarrollando, capacitando, luchando contra sí mismos para poder ser mejor persona e implementar mejor las técnicas de la ingeniería, luego viene esto que es ya la crisis actual del coronavirus. Como para complicar más lo que antes ya era difícil, ¿no? Si para mí era difícil poder comunicarme, si yo antes me trababa al hablar, si antes yo no podía exponer, si antes no podía liderar, si antes teniendo contacto con personas, que es más fácil poderse expresar cuando tienes a las personas muy cerca. Ahora, ¿cómo voy a hacer cuando tengo que hacerlo? Como en este caso, detrás de una cámara. Al inicio, cuando nosotros hace mucho tiempo empezamos, justamente por pandemia, comenzamos a dar conferencias, para mí era muy difícil hacerlo. Sudaba, a cada rato tartamudeaba, era muy difícil. Sin embargo, estas habilidades no son innatas, no naces con esto, necesitas la práctica. Entonces, ya me estoy adelantando un poquito, pero era muy importante el pequeño spoiler. Entonces, aquí en el entorno actual en el que la salud está afectada por coronavirus, el tema de las noticias coronavirus, política coronavirus, el tema... Todo está afectado por el tema del coronavirus. Entonces, ya el ingeniero de ahora se siente más preocupado que antes. Ojo, nosotros como alta ingeniería capacitamos y potenciamos a los ingenieros, incluso antes de la pandemia. Ya sabíamos los problemas que tenían. Entonces, sabemos y somos conscientes de que ahora se sienten mucho más preocupados y mucho más preocupados que antes. Y es por eso que nosotros, pues, tratamos de orientarlos para que puedan tener un mejor rendimiento en el trabajo. Ahora, esta es una pequeña descripción del nuevo entorno. ¿Qué cosa ha pasado? ¿Qué cosa ha cambiado? Diferente, ¿no? ¿Qué cosa es diferente a lo anterior? Hay ahora mucho tiempo en casa lo que ha causado sedentarismo, distracciones en el hogar. Nosotros sabemos... Nosotros estábamos antes acostumbrados a un entorno de oficina. ¿Ya? Pero ahora los que tenemos hijos, uno está jugando por ahí, otro hace bulla, el sonido de la licuadora cuando cocina, en fin, muchas cosas que son agentes distractores y que nuevamente caemos al tema de la inteligencia emocional que nos hace mucho explotar, ¿no? Este tema del sedentarismo, y aquí me adelanto, siempre sugiriendo la movilidad, siempre hacer ejercicio, porque antes al menos caminábamos hacia el trabajo, caminábamos hacia la universidad o al instituto, a la maestría, lo que sea, hacíamos el ejercicio. Ahora ya no hacemos eso. Hay pérdida de la actividad física y eso también es un factor de estrés, ¿de acuerdo? Esto vamos a hablar de esto más adelante. Nos sentimos... Esto también es resultado de algunas encuestas que nosotros hacemos en los acercamientos con los alumnos. Sienten encarcelamiento. Luego, por si fuera poco, viene el tema de la no recreación. No hay salidas, no hay amigos, no hay familia, no hay juegos colectivos, las clásicas pichanguitas, ¿no? Ya las personas no pueden jugar al fútbol, ya no pueden reunirse. Entonces, esto nos sobrecarga más. Recuerden, el perfil del ingeniero, las personas que eran extrovertidas son el 50% de personas. Imagínense el impacto de ellas en esta coyuntura. ¿De acuerdo? Entonces... Pero eso no significa que todo está perdido. Para eso vamos a dar unas ideas muy rápidas. Luego, tenemos el trabajo a distancia, ¿no? El trabajo a distancia, muy necesario. La educación a distancia. Hay una sensación y hay una realidad de falta de empleo. Hay una... Porque, lógicamente, hay una reducción de personal, dado que las empresas se están percibiendo mucho menos. Y, finalmente, decante una reducción salarial. Todo esto resume el nuevo entorno laboral de la mayoría de nosotros como ingenieros, ¿no? Ahora, la idea de esto es que, ante toda esta crisis, ante todo lo que está sucediendo afuera, nosotros seamos felices. O sea, la idea es... Y ese es básicamente el secreto. Una persona que está tranquila, con su mente muy limpia, ignorando noticias, ignorando ciertas cosas que no son relevantes para su desarrollo personal o profesional, va a tener una mejor actitud que otra persona que, lógicamente, todo el tiempo habla de coronavirus, que todo el tiempo se empapa de personas... de noticias acerca del coronavirus. Y toda la energía la lleva ya cuando esta energía puede tranquilamente volcarla hacia la creación de una nueva herramienta dentro de la ingeniería. A nosotros se nos han ocurrido varias. porque simplemente nosotros somos personas de atenciones. Solo le podemos prestar atención a una sola cosa y la idea es cambiar este enfoque. ¿Ok? Entonces, la idea de estos señores es que no permitamos que el entorno, no permitamos que el entorno nos afecte, sino nosotros, desde adentro, afectar al entorno. De eso se trata todo lo que uno tiene que hacer para tener un alto rendimiento. Esta es una de las pirámides que nosotros siempre mostramos en alta ingeniería y, sobre todo ahora, en tiempos de crisis, esta pirámide aplica muy, muy bien. Nosotros siempre, como ingenieros, nos enfocamos siempre en el desarrollo de habilidades blandas y el desarrollo de habilidades duras. ¿Ok? Estas están basadas y se sustentan en habilidades personales. ¿Cuáles son las habilidades personales? Ser autodidacta, ser creativo, ser innovador. Recuerden, ojo, para no confundirnos. Sé que la mayoría de la comunidad de alta ingeniería lo sabe, pero para los que no, no hay que confundirnos en lo que son habilidades personales, que son habilidades, como se dice, personales, de las habilidades blandas. Las habilidades blandas, que son habilidades también personales, pero la diferencia es que son habilidades que nos permiten interrelacionarnos con otras personas. Por ejemplo, la creatividad que está acá o la innovación no nos permite, no tiene nada que ver con la interrelación entre personas. ¿Ok? Las habilidades blandas son la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, diligencia emocional, etcétera. Entonces, ok, seguimos con esto, las habilidades personales, y estas habilidades personales están sustentadas en esto, en lo que es el cuerpo, las emociones y el espíritu. ¿De acuerdo? Si algo está fallando con el cuerpo, ¿no? Nos sentimos cansados y de repente nos duele la cabeza, es casi imposible poder tener clara una creatividad. El cerebro no está pensando bien, es bien difícil estudiar, es bien difícil ejercer buenas habilidades blandas. De igual manera, las emociones. Las emociones se van abajo y lógicamente van a causar impacto en todo lo que va arriba. Emociones malas, negras, negativas, tóxicas, como se dice, y el tema espiritual también es muy importante. De sentirse bien con uno mismo. Muy bien. Para los que son religiosos, siempre confiar en la fe, también nos da cierta energía para seguir. Los que no son religiosos pueden ponerse también motivaciones, motivos de vida, darse una razón para vivir, que usualmente sugerimos que sean de trascendencia, hacer bien al prójimo, y en cualquier cosa que ustedes confíen y los haga sentir bien, va con el tema espiritual. Ok. El tema es que todo esto de aquí, estos tres campos, son los que soportan todo lo que ven arriba. ¿Y por qué lo estoy mencionando acá? Porque esta crisis actual está afectándonos aquí. ¿De acuerdo? El tema del sedentarismo, estar sentado en la casa estudiando, o sentado en la casa trabajando, está atrofiando nuestro cuerpo. Tenemos que hacer algo. El tema de lo que ya he mencionado, el entorno, lo que causa el entorno, todas las noticias afectan el tema emocional, nos sobrecargamos, no nos damos cuenta, y porque mi hijo llora, uno grita. Que porque un compañero del trabajo hizo algo mal, lo ofendes. O sea, nos hace estallar. La idea es generar condiciones que permitan darle una buena cara ante una situación mala. Ok. Luego, también, lógicamente, el tema del coronavirus, a algunos les afecta desde el punto de vista espiritual. Simplemente agarran, ya no creen en Dios. En casos muy extremos, lógicamente. Luego, y finalmente, esto es lo que soporta todo. El tema y el estado mental. ¿De acuerdo? Yo siempre digo que el mejor regalo, la mejor herencia, que un padre o los padres pueden dar a sus hijos, es la mentalidad, más que la educación. Si tú heredas una mentalidad muy fuerte, muy grande, muy ganadora, tú puedes conseguirte tu propia educación. Hay personas que se educan solos. Tú puedes conseguirte llegar a donde quieras llegar. La mentalidad lo es todo. ¿De acuerdo? O sea que, esto es lo más fuerte que tú tienes que tener claro, para que todo lo de arriba, no se te venga abajo. Tienes que tener tu mente fuerte siempre. Ahora, ya con este, con estos acercamientos, con este contexto que acabo de dar, acerca de los entornos, acerca del perfil de un ingeniero, voy a proceder a mencionar, habilidades que incluso ya nosotros teníamos mapeadas, pero que ahora en estos tiempos, en tiempos de crisis global, son necesarias para implementar en las empresas. ¿De acuerdo? Las empresas y también uno, uno con uno mismo. Ojo, que las empresas, y digo nosotros, porque también la tenemos, nosotros nos vamos a enfocar siempre en los resultados que dan, las personas que trabajan con nosotros. Nos enfocamos en los resultados. Pero en este caso, me pongo del otro lado, para yo decirte, cómo alcanzar esos resultados, para que lógicamente, obtengas muchos mejores beneficios para la empresa, en donde tú trabajas. Quiero aprovechar este, este momento también para comentarles, que el tema del trabajo, siempre también se tiene que planificar. Es decir, la estadía del trabajo, tiene que ser planificada. Ustedes tienen que tener un inicio, y un fin en el trabajo. ¿De acuerdo? Siempre lo decimos por un tema de responsabilidad social. No sugerimos que nos vayamos hasta una jubilación. Debemos disfrutar la vida. Hay varias etapas. El trabajo es una de ellas. La universidad, el trabajo. Luego vamos a emprender. Luego de emprender, ya cuando somos mayores, ya vamos a inversiones, en fin. La idea es que en todas las etapas, nosotros las disfrutemos. Cuando nosotros cambiamos de etapas, siempre ocurre la emoción, para mantener la llama de vida viva. Como suena a trabalenguas, pero es así. Cuando nosotros, por primera vez, ingresamos a la universidad, estamos felices, estamos contentos, con todo nuevo, bla, 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 nuevos amigos, muy vagán. Pero ya al quinto año, ya uno se aburre, ya quiere irse. Cuando por primera vez entras al trabajo, otra vez, vuelve el entusiasmo, vuelve la gran actitud, no te interesa cuánto te pagan, no interesa nada, te interesa que estás trabajando, que estás colaborando, que estás contribuyendo, eso es lo que te interesa, y surge el ímpetu, muy típico en los jóvenes. Entonces, luego de que terminas de trabajar, de repente hiciste unos ahorros, y te vas a la siguiente etapa, que es ya emprender tu nuevo negocio, entonces también viene esa parte, esos cambios que te generan adrenalina, y te emociona. Entonces, si tú generas cambios en tu vida, lo que vas a hacer es que tu vida no sea monótona, y siempre vas a estar creciendo. En la vida, sé que no todo es fácil, vas a tener caídas, vas a tener caídas muy, muy fuertes. Nosotros las hemos vivido en carne propia, hemos visto también en experiencias ajenas, pero, quiero aprovechar esto también, para dejar un tema claro, y dejar este mensaje. En estos momentos tenemos, ya, ok, la crisis del coronavirus, pero todas las personas, a lo largo de toda su vida, van a tener siempre muchos coronavirus, a lo largo de su vida, y lo bueno es que todos esos coronavirus, que van a tener, que son básicamente crisis, los van a hacer crecer. Así que, esas situaciones, que nos ponen a nosotros en aprietos, que hace que nosotros tengamos adrenalina, que no sepamos qué hacer, viene en la inventiva. Las ganas, más que las ganas, el instinto de supervivencia, hace que nosotros seamos creativos, confiemos en nuestra intuición, cuando nosotros, quizás, no tengamos un trabajo, y, nos lleve esto, a crear uno nuevo, un puesto de trabajo nuevo, o, quizás, inventar, no sé, alguna herramienta tecnológica, que nos permita tener nosotros, un trabajo nuevo, en fin. Esto vamos a hablarlo, un poquito más adelante. Ok. Entonces, vamos a, a enumerar muy rápido, las habilidades, en este caso, primero, las habilidades personales, durante, y después, de la pandemia. ¿De acuerdo? La primera, lógicamente, es la resiliencia. Es, es, esta habilidad, hace pues, que nosotros, seamos mucho más fuertes, después de una etapa, en donde nos han dado duro, en donde nos han pateado, siempre lo comparo, con, con el gimnasio, ¿no? Con el gimnasio, luego de un día de gimnasio, sobre todo el primer día, al día siguiente, no nos podemos ni mover, los, los músculos nos duelen, tenemos la sensación, de que nos han dado duro, nos han pateado, y cada vez que vamos al gimnasio, yo nunca he visto, en el gimnasio, una persona que está haciendo pesas, o una persona que está corriendo, en la faja, en el gimnasio, lamentándose, diciendo, ay, por qué tengo que hacer esto, por qué no, lo hace feliz, a pesar de que está sufriendo, sus músculos se están, eh, lastimando, porque los músculos se lastiman, cuando, cuando uno hace pesas, eh, disfruta, de ese dolor, sin ser, sin ser, tampoco, este, se me fue la palabra, yo sé que ustedes la tienen, eh, 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 sin ser masoquistas, ok, esa era la palabra, sin ser masoquistas, eh, disfruta, del dolor, porque sabe, que mañana va a ser más fuerte, ¿de acuerdo? Es por eso que, cuando, eh, esas son las mentalidades, de un ganador, y que no les avergüence, que ustedes tengan esa mentalidad, porque otras personas piensen, que tú, te crees superior, o te crees más, y no es, no es nada con el exterior, siempre es un cambio interno, así es que, este tema, es una habilidad muy necesaria, y sobre todo hoy, en tiempos de crisis, ¿de acuerdo? Siempre ser más fuerte que antes. Luego, la flexibilidad al cambio, aquí la mayoría de nosotros, e incluyéndome, tenemos problemas, ¿no? Porque nosotros, vuelvo a repetir, estamos ya, parametrizados, en una forma de trabajar, en un proceso ya establecido, en un proceso tradicional, que alguien me venga con un cambio, y sobre todo, personas que son mayores, las personas que tienen más experiencia, son menos flexibles al cambio. Personas que tienen más de 60 años, que tú le digas, que la cosa ya no es así, como él antes lo hacía, si no son de otra manera, lógicamente, va a causar en él, malestar, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, tenemos que siempre ceder, ser flexibles, tenemos que saber, y ser conscientes, que los cambios, siempre traen mejoras, y si de repente, cometemos algún error, en algún cambio, simplemente, aprendemos de ese error. Cometer errores, no es malo, lo que es malo, es volverlos a repetir, cometer errores, nos dice a nosotros, o nos enseña a nosotros, o les dice, perdón, vamos a ver, le dice a todo el mundo, que estamos haciendo algo. Para mí, o a mí me daría vergüenza, nunca haber cometido errores, porque simplemente, nunca hice nada, ¿de acuerdo? Las personas, más fuertes, son las personas, que tienen más cicatrices, así es que, no tengan temor, al fracaso, y cuando pierdan, ese temor al fracaso, va a venir, este tema, que es la flexibilidad, al cambio. Luego, viene el tema, la proactividad, siempre las empresas, más ahora, en las que, sus ingresos, quizás han bajado, necesitan, generar más ingresos, pero ahora, con menos personas, entonces, necesita, que la gente, sea más proactiva, siempre, esté, un paso adelante, de la demanda, del directivo, del jefe, para que siempre, tenga una, vamos a ver, que se sienta, identificado, con la organización, para que, alcancen, los objetivos, que se han propuesto, todos, como un equipo, siempre es importante, el tema de la productividad, ser bastante creativo, y aquí hay un punto importante, muchos dicen, no, yo no soy muy creativo, lo mío, no es la creatividad, y en realidad, no es que no sean creativos, nosotros, todas las personas, somos creativos, todas las personas, podemos inspirarnos, de acuerdo, el problema, es cuando la mente, está sucia, cuando la mente, está sucia, está aturdida, cuando tiene muchos problemas, nadie piensa, cuando tiene problemas, ok, como, como el ejemplo, que siempre doy, cuando una persona, está en problemas, vamos a ver, que me está persiguiendo, un, un, un pitbull, ok, un perro, me está persiguiendo, estoy corriendo por mi vida, en esa, en ese momento, donde mi adrenalina, y mi estrés, está full, o está a tope, no voy a pensar, no voy a ser creativo, entienden, entonces, el estado del estrés, nos resta creatividad, de acuerdo, entonces, lo que tenemos que hacer, simplemente, para ser creativos, es disminuir, las dosis de estrés, ok, esto es todo un tema, que, que me gustaría, me gustaría, explayarme más, pero no, no nos va a dar el tiempo, quiero mencionar, los puntos más importantes, que necesitan, el otro, y el último, es ser autodidacta, tratemos, en lo posible, de no depender, de otras personas, para obtener, nosotros, conocimientos, sobre todo, nosotros, como ingenieros, en nuestra profesión, de acuerdo, en nuestra profesión, necesitamos estar, siempre actualizados, yo no puedo depender, de la actualización, de una universidad, de repente, hablo de temas, de estados de artes, muy avanzados, yo no puedo depender, de nadie, para yo mismo, empaparme, de un tema, los temas, de aspectos técnicos, uno mismo, lo puede, lo puede aprender, lo puede desarrollar, es muy distinto, a los temas, por ejemplo, de desarrollo personal, que si necesitas, un coach, que por ahí, te acompaña, y luego ya, tú mejores, pero los temas, de habilidades, técnicas, las habilidades duras, si tú mismo, puedes adquirir, tu propio conocimiento, no olvides siempre, en estos tiempos, de cuarentena, o de pandemia, ser autodidacta, de acuerdo, te va a poner siempre, por delante, de muchas otras personas, que no lo son, y, otra cosa, que me olvidaba aquí, es que todo el mundo, puede ser autodidacta, ok, no es que solo algunos, todo el mundo, acá hay técnicas para eso, no que no, no me puedes playar más, pero sí quiero que lo sepas, para que puedas investigarlo, de acuerdo, luego, vienen las habilidades blandas, las famosas habilidades blandas, yo sé que las habilidades blandas, son las que están aquí, ¿no? vamos a ver, las que están, que son, inteligencia emocional, que son, la empatía, que es la comunicación efectiva, trabajo en equipo, y finalmente, liderazgo, esas habilidades blandas, de por sí, son las que nos ayudan, y nos potencian, pero en esta época de coronavirus, en esta época de pandemia, quiero resaltar, algunas cosas, de cada una de estas habilidades, por ejemplo, en primer lugar, el tema de la inteligencia emocional, acordémonos del contexto, de lo que nos altera a nosotros, de nuestra personalidad, como ingeniero, ojo con nuestro perfil, el control y el manejo del estrés, ahora, ya nosotros, no salimos, ahora no nos juntamos con nuestros seres queridos, ahora no jugamos nuestras pichanguitas, hagamos cosas para, soltar, hacer ejercicio, soltar el cuerpo, hagamos cosas, las personas, las personas que, que meditan, o los que no meditan, inténtenlo hacer, de acuerdo, hay muchas técnicas, meditación en cinco minutos, esto es muy, muy poderoso, yo, hace más de tres años, no lo hacía, soy testigo, de que esto sí produce cambios muy fuertes, en el tema de la meditación, yoga nunca he hecho, pero sé que causa resultados, el mindfulness, también, el ejercicio, la alimentación, también lo es, nosotros tenemos vida sedentaria, y a pesar de que tenemos vida sedentaria, comemos hamburguesas, o comemos, cosas elevadas en grasa, lógicamente, va a subirnos el colesterol, nos va a doler la cabeza, y nos va a estallar todo, y cualquier, cosita que ocurra en el trabajo, nos va a hacer estallar, de acuerdo, y nos, y nos altera la inteligencia emocional, ojo, que, para tú tener éxito, en lo que hagas, ya, más que el IQ, que es el coeficiente intelectual, más que eso, esto es lo que necesitas, de acuerdo, por eso es que ves, a veces, personas con un IQ bajo, ya, con mucho más éxito, que personas que son genios, de acuerdo, es simplemente, esto te da la estabilidad, que tú necesitas, para salir adelante, no son, para mí o para mal, no son las matemáticas, son esto, de acuerdo, de acuerdo, luego tenemos la empatía, que básicamente, centrándonos en este contexto, es la compresión, en los entornos ajenos, otras personas, perciben distinto, en nuestro entorno, el entorno que yo tengo, es el mismo que tú tienes, es el mismo que todos tenemos, sin embargo, nosotros como personas, somos distintos, tenemos un crecimiento personal distinto, tenemos una crianza distinta, tenemos otras mentalidades, no podemos juzgar a otros, si nosotros caemos, en la tentación, de juzgar a otros, lo que va a pasar, con nosotros es, vamos a sobrecargarnos, y finalmente, va a ser que, cuando yo critique al otro, se lo diga, lo lastime, y genere una reacción, en el otro, de acuerdo, y eso, en el trabajo, no va bien, no es una buena combinación, y finalmente, pagan pato, la empresa, y tú también, de acuerdo, este tema es muy importante, también, antes de continuar, en una de las obras, que nosotros tenemos, hemos tenido que retirar, a un personal, porque simplemente, tenía falta de esto, falta de empatía, falta de tacto, ante las personas, falta de esto, de inteligencia emocional, estas son, testimonios reales, y ocurre, así es que, hay que tener, bastante, bastante, ojo en esto, luego, tenemos el tema, de la comunicación efectiva, no voy a explayarme, lo que es la comunicación efectiva, porque es todo un tema, para hablar como 5 horas, de comunicación efectiva, pero centrándonos, en el tema, de post pandemia, nosotros tenemos, que buscar, medios digitales, de comunicación, las plataformas, las clásicas, tenemos que saberlas usar, las clásicas, son Zoom, el Meet, de Google, el Sky, de Microsoft, no sé, incluso hasta WhatsApp, hasta Telegram, lo que sea, la cosa es que, nosotros podamos motivar, la cosa es que, nosotros podamos coordinar, podamos comunicar, frente a una cámara, si nosotros queremos motivar, lógicamente, lo que siempre he sugerido, es que, las personas lo vean, que significa, que está, como este caso, un lugar iluminado, que las personas, tu equipo te vea, para que tú puedas comunicar, cualquier tema, y siempre, esto, lo que es gráfico, causa un mayor impacto, a un correo, de acuerdo, esto, eso también, tenganlo muy en cuenta, el trabajo en equipo, también, ha cambiado, en estas épocas, ahora, nosotros, sé que no todos lo hacen, pero les doy el dato, deben utilizar, software, que tengan, sincronizaciones, en tiempos reales, como es, el Trello, Todo, y Sasana, B324, que son software, algunos pagos, algunos gratuitos, que te permiten, integrar, a todo un equipo, independientemente, de las ingenierías, que tengamos, independientemente, si son o no ingenieros, no importa, son grupos de trabajo, que tienen un objetivo, tienen entregables, y tienen rendimientos, entonces, estas plataformas, hacen que, nosotros, midamos, siempre, el rendimiento del equipo, y el equipo siempre, ve que tiene más estrellitas, ve que tiene más puntajes, y van, entregando todo, lo que tienen que entregar, para el mes, para, en fin, cualquier, tarea, que se les asigne, al equipo, esto es muy importante, hoy en día, finalmente, tenemos, el liderazgo, hay que, mejorarle, como líderes, ya no voy a hablar, todo el tema del liderazgo, ni la influencia, pero si, en estos tiempos de pandemia, tenemos que mejorarle, el entorno a las personas, nosotros, las personas, que son líderes, o que lideran un grupo, tienen que saber, o ser conscientes, que tienen la responsabilidad, de causar, un bien, a las personas, que lideran, son parte, del entorno, de esas personas, de acuerdo, entonces, nosotros, no vamos a comunicarnos, en ese entorno tóxico, que tienen, ya ellos, en demasía, como, los diarios, como las noticias, las noticias de política, noticias de salud, en fin, y más aún, las noticias, donde mueren personas, etcétera, nosotros, no tenemos que ser, uno más, de esa fuente, de toxicidad, nosotros, como líderes, tenemos que inspirarlos, hacer que estas personas, lean, o las personas, que no les gusten leer, se informen, vean, vean videos, yo usualmente, comparto videos, motivacionales, a mi equipo, para que ellos, pues, siempre, estén, con la brújula, hacia adelante, para que, la, la motivación, no se les vaya, abajo, porque, hoy en día, ya, podemos decir, que no, que todo el mundo, conoce al menos, un amigo, que ha muerto, por coronavirus, o algún conocido, que ha muerto, por coronavirus, entonces, nosotros no sabemos, por las realidades, que otras personas, están pasando, entonces, lo único que tenemos que hacer, como líderes, la responsabilidad, es simplemente, transmitirles, siempre optimismo, y siempre acompañarlos, de acuerdo, luego, finalmente, el tema de las habilidades, técnicas, post pandemia, aquí, yo no voy a hablar, de actividades, o habilidades técnicas, específicas, de cada profesión, porque, somos, muchos profesionales, dentro de la ingeniería, sin embargo, si quiero centrarme, en dos aspectos, el primero, es la actualización tecnológica, yo sé, que al inicio, siempre, nuestro medio de actualización, eran, estudios universitarios, que es lo que ya lo hemos pasado, por ahí, estudiar maestrías, estudiar diplomados, pero ahora, la velocidad, con la que la información, está llegando, es mucho más agresiva, yo no puedo esperar, a que, a que una universidad, o a que una, una institución, que cumple, lógicamente, con lo que tiene que cumplir, ya sea por su NEDU, ya sea por lo que sea, que se institucionalice, un curso, para recién yo, llevarlo, por ejemplo, les pongo un ejemplo, que siempre pongo, el INConstruction, es una filosofía, que se daba, hace más de 10 años, sin embargo, en la, en los institutos, o en las universidades, esto no se daba, de acuerdo, recién ahorita, ya está institucionalizado, ya se enseña, ya se muestra, sin embargo, la información, ya estaba, hace más de 10 años, de acuerdo, voy a eso, de acuerdo, siempre, ustedes, traten de estar, en la vanguardia, de los estados de arte, los estados de arte, la vanguardia, ahorita, no está lamentablemente, en una universidad, la vanguardia, no está lamentablemente, ahorita, quisiera que sea así, pero no es así, porque la información se da, ahorita hay un cambio, el mundo, el mercado es turbulento, tenemos que estar siempre, actualizados con esto, hay nuevas herramientas, yo no voy a esperar, a que otro me la enseñe, tengo que enseñar, tengo que aprenderla, hay tutoriales, ver, en fin, por eso es que era importante, el tema de ser autodidacta, para siempre estar nosotros, en vanguardia, y lo segundo, es que se los dejo acá, ya, como semillita, para que ustedes mismos, investiguen, que es la industria 4.0, de repente, ya ahorita, ya se está escuchando más, esto ya venía hace mucho tiempo, ok, en donde nosotros buscamos, la automatización, dentro de nuestras, de nuestros rubros, dentro de la construcción, dentro de la industria, dentro de lo que sea, siempre podemos buscar, la industria 4.0, de acuerdo, y más aún, que aquí en unos años, se nos viene, lo del 5G, o se nos vienen otras tecnologías, que van a hacer, que nosotros podamos, tener, seguimientos a tiempo real, monitoreos a tiempo real, controles a tiempo real, y eso es muy, muy importante, que todos, todos lo tengamos en cuenta, ok, muchachos, hasta aquí, he hecho esto, lo más rápido posible, entregándole, la mayor cantidad, de información, porque como dije al inicio, sé que, ustedes tienen muchas preguntas, y quisiera, por favor, que en estos momentos, la hagan, para yo poder, contestarle, ¿ya? Cari. Correcto, Ingeniero Rafael Lama, muchas gracias, muy excelente, toda la información, que nos ha brindado ahora, vamos a iniciar, con las preguntas, que hemos logrado, recibir, de algunos participantes, tenemos seis preguntas, vamos a iniciar, con la primera, Karime Huancas, nos pregunta, ¿cuáles deberían ser, las perspectivas, de los recién egresados, con respecto, a la falta de trabajo, por la reducción, de plazas, en la industria, debido a la pandemia? Ok, tenemos, nosotros, como, como, a ver, vamos por pasos, nosotros, egresamos, antes de egresar, para los que, para los que, aún no egresan, antes de egresar, nosotros, ya tenemos que ir viendo, dónde nos vamos a colocar, tenemos que ir viendo, qué cosa, de nuestras industrias, de nuestra industria, de nuestro rubro, me voy a ir, para ya desde ya, apuntar, y no estar, terminé de trabajar, y ahora, ¿qué hago? No, ya desde, desde antes, tenemos que poner, el ojo, en donde nos vamos, o pensamos desarrollarnos, ¿con qué finalidad? Porque, por ejemplo, si yo sé, que me voy a enfocar, en el rubro, de los procesos de construcción, en mi caso, por ejemplo, yo desde antes, ya estoy investigando, ya estoy, llenándome de temas, del estado de arte, de, de, de la industria, de la construcción, para cuando llegue el momento, sé que puedo implementar, y agregar valor, ¿sabes, cómo, te van a contratar, las empresas? Cuando tú, les digas, qué cosa, o qué valor agregado, tú le vas a dar, te lo digo, por experiencia propia, porque nosotros contratamos, así a personas, es decir, ¿qué hace, que yo te contrate a ti? Que sea muy distinto, a las personas, si tú no te has preparado antes, tu respuesta, va a ser, nada, cuando las personas, terminan de la universidad, terminan la universidad, salen sabiendo lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, estás en competencia, con 30 mil personas, al año, 30 mil ingenieros, se egresan al año, aquí en Perú, tienes en competencia, entonces, necesitas, generar, conocimientos, con las estrategias, que por ahí, te he mencionado, para que, entregues valor, a las personas, y te contraten, por el valor, justamente, que estás entregando. no sé si ha quedado claro, Karin. Sí, correcto, Ingeniero Lama. Bueno, invito por favor, a nuestros participantes, tanto de nuestra plataforma Zoom, que nos siguen acompañando, y a través de nuestro Facebook, que por favor, se animen a hacer las consultas, a nuestro, o preguntas e inquietudes, a nuestro expositor. Vamos con la siguiente pregunta, de Carlos Palacios. Nos dice, en base a tu experiencia, y viendo el estado actual del país, ¿qué tanto aconsejas cambiar de trabajo? ¿Es una buena opción? ¿Puedes repetirme, porfa, Karin, la pregunta? Claro. Dice, en base a tu experiencia, y viendo el estado actual del país, ¿qué tanto aconsejas cambiar de trabajo? ¿Es una buena opción, el cambiar de trabajo en esta pandemia, en toda esta situación actual? Ok. Es buena la pregunta, y la preocupación siempre es la misma. cuando se trata de elegir un trabajo. Aquí, yo estoy seguro que la dirección de tu pregunta es, ¿qué trabajo me va a pagar más? ¿Me moveré? ¿La estabilidad? Y todo esto es lo que nos mueve a nosotros para poder elegir y tomar decisiones acerca de que si me muevo o no. Suena ideal, pero te lo digo nuevamente por experiencia propia y por la experiencia de muchas personas que ya han cambiado su vida por esto. El único criterio que tú tienes que tener para moverte de tu trabajo es que te guste. ¿De acuerdo? Si el trabajo al que vas te gusta, vas a ser el mejor. Y como vas a ser el mejor, tu remuneración, o sea, no hace falta que te explique cómo te va a ir con la remuneración. No te fijes en lo que le pagan al resto. Si esto te gusta a ti, vas a ser, te aseguro, vas a ser el mejor. Vas a innovar, vas a meterte a investigar todo lo que demanda, tu puesto, tu cargo, incluso vas a, tu proactividad va a ser muy alta, o sea, vas a romperla. ¿De acuerdo? En tiempos de pandemia, de crisis, hayan o no hayan crisis, muévete siempre a un lugar donde tú te sientas cómodo. Porque, por ejemplo, si yo te digo, a ver, muévete, te vas a mover a un lugar donde te paguen más, y de ahí tú no vas a sentirte cómodo, vas a sentir que todo el tema de la inteligencia emocional, todo esto se va a ir abajo, porque simplemente te sientes disgustado, no odias a tu jefe, o simplemente no te gusta sentarte y hacer lo que haces, tú no vas a ser el mejor. ¿Ok? Y no va a tardar mucho en que pierdas el empleo. Lo que tú tienes que buscar siempre es la estabilidad a largo plazo. No tomes decisiones en base a los temas económicos. ¿Ok? Perfecto, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Isaac Jiménez. Nos dice, ¿cómo se desarrollarán los ingenieros residentes en este entorno de pandemia? Me refiero a sus capacidades y aptitudes. Ok. Es buena tu pregunta, y muy acorde a lo que nosotros nos dedicamos. Hay residentes y residentes. Vamos a ver. Hay residentes que son del Estado, hay residentes que son privados, hay residentes que hacen puentes, hay residentes que hacen, no sé, edificios. En cualquiera de su entorno del residente, hay una cosa que es clara, que este residente tiene la responsabilidad de ser líder. ¿De acuerdo? Un líder en épocas de crisis recibe la más grande encargatura que pueda tener. ¿De acuerdo? No sé a cuántas personas lideres. ¿De acuerdo? Pero sé que las lideras porque eres un residente, me lo estás comentando, y tienes la responsabilidad de hacer que estas personas siempre se mantengan motivados para que tú mismo obtengas resultados. ¿De acuerdo? Tú como residente, vuelvo a decirte, trata siempre de que tú estés mentalmente bien, tienes a cargo a muchachos o a personas o ingenieros que dependen de ti, que dependen de los resultados de tu dirección. ¿De acuerdo? Trata de mantener siempre o conservar la calma en un estado donde los ánimos se caldean con tu supervisión. ¿No? Cuando las cosas van mal con supervisión o algo te salió mal en el trabajo o no se cumplieron las metas, lo que nosotros como residentes solemos hacer es estallar y gritar a todo el mundo. Eso sí sería irresponsable porque va a causar un impacto negativo. Vamos a inspirar miedo. Nosotros tenemos... Una cosa es que inspiremos miedo y otra cosa es que inspiremos respeto. Hay cosas muy distintas a esto. Entonces, esto es importante que tu gente lo detecte, que sepa tu gente que estás preocupado por ellos más que por el resultado y eso vas a obtener mucho más resultado con esto. Eso me pasó a mí hace mucho tiempo en donde mis objetivos se orientaban al resultado sin importarme lo que pasaba con mi gente. Si alguien no era efectivo, simplemente lo sacaba y no me importaba su vida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque simplemente lo mío era un objetivo, un resultado. Sin embargo, cuando esta mentalidad cambia en donde ya no se ve tanto la jerarquía, porque nosotros... Eso es un tema que no he tocado. Nosotros como ingenieros, a veces el ego nos juega a una pasada muy mala, ¿ya? Porque no sé por qué cosa. Hacemos sentir mal a la gente y tenemos resultados muy, muy malos, ¿ya? Entonces, trabajemos mucho en los aspectos de habilidades blandas, sobre todo tú, que eres un residente, mucho en habilidades blandas. Y, este... Y nada, eso es lo que tengo por decir. Perfecto. Justamente hay un punto ahí sobre el tema. Joao Pablo dice, ¿Por qué el ser humano se alza o, como se dice, se crece cuando trabaja en empresas? ¿O son cero empáticos? ¿O cómo se manejan en este caso? Ok. Es una pregunta muy... Ajá. Es una pregunta que también nosotros hemos trabajado. Y esto se ha formado. El ser humano, como tú bien lo has llamado, es el producto de toda su crianza, de todo su pasado. ¿De acuerdo? Este ser humano que ahora te grita, lo han gritado. Cuando tú lo entiendas, ya no vas a reaccionar mal con ese ser humano. Porque, vamos a decir, es un loquito que está por ahí enfermo. O sea, obviamente no... Loquito, por decirlo así. Pero sabe que necesita ayuda. Esta persona ha sufrido... Todas las personas que hacen daño, han sufrido o han hecho daño. O les han hecho daño a ellos. Entonces, no juzgues. ¿De acuerdo? No juzgues. Trata o intenta que cambie. Trata o ve cuál es la causa de esto si es que está dentro de tus... Vamos a ver. Si está dentro de tus funciones, si está dentro de tu alcance. Genera cambios. Si no, no hay de otra. Lo que no puedes hacer es... No puedes hacer dos cosas. Uno, responderle o gritarle tampoco, ¿no? Uno. Y dos, no puedes tú perjudicarte emocionalmente porque otros te gritan. ¿De acuerdo? La idea es que tú seas inquebrantable. Porque si tú dejas que el entorno te afecte, ya sea por tu jefe que te trata mal, ya sea por un compañero que habla mal de ti, o lo que sea. Si tú dejas que tu entorno te afecte, lo que va a pasar es que tu rendimiento baje. ¿De acuerdo? Va a aumentar el estrés. Finalmente, el que se perjudica eres tú. Tú decides siempre molestarte. Tú decides siempre sentirte frustrado. Las personas no. Ellas se pueden gruñir, hacer lo que sea, y tu estado es de paz mental. A eso voy cuando nosotros tenemos que dejar o limpiar nuestra mente por estos temas. O sea, nuestra mente también está, vamos a decir, sucia por toda nuestra crianza. Nuestros padres nos han transmitido miedos a lo largo de toda nuestra vida. Hemos tenido experiencias, de repente algunas malas, los que nos han marcado, y lo que hacen que de repente seamos un poquito huraños, que hace que nosotros seamos un poquito, actuemos a la defensiva, porque algo nos ocurrió antes. Entonces, siempre tenemos que tratar de comprender al resto. De eso se trata. Excelente, ingeniero. Nos pregunta Kevin. Bueno, dice, las redes sociales, como las noticias, personas tóxicas, etc., también impactan nuestra mentalidad. ¿Cómo podemos gestionar estas situaciones, ya que también necesitamos estar informados y relacionarnos sin afectar nuestra mentalidad? Creo que tiene relación a lo que justamente mencionaba hace un momento usted, ¿no? Sí, claro. La respuesta es mucho más corta, es simplemente no veas eso. Las redes sociales nos dan la opción, ¿ok? A ocultar el comentario y reportarlo, y Facebook ya no te manda informaciones así. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo tengo mi cuenta en YouTube. En YouTube no me aparece nada de coronavirus. No me aparece nada porque yo rechazo cualquier cosita de esas o eso. Entonces, ya no me aparece nada de esto. Eso es lo bueno en las redes sociales porque es inteligencia artificial. Ahora, esto último que acabas de decir, que ahí sí voy a desplayarme un poquitito más, que es que estás justificando el hecho de que lo veas porque necesitas sentirte informada, no es verdad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo para crecer profesionalmente necesito, o perdón, empresarialmente necesito informarme de cómo están, no sé, la bolsa de valores o de repente cómo están los commodities y simplemente pongo precio de commodities en Google, direcciono la búsqueda y voy a eso. Nada más. No tengo que ver a alguien que se está muriendo por coronavirus o verlo en una cama UCI o verlo. O sea, no necesito para que eso no es relevante para mi información. Sé que el mundo ahorita está pasando por un momento malo, pero no necesito yo llenarme de tanta cosa, ¿de acuerdo? O es seleccionar justamente qué noticias ven. Así es, así es. Dante Álvarez Medrano nos pregunta, ¿cómo podemos llevar el tema de liderazgo en el área de servicios en la etapa de post-pandemia, trabajar con varias empresas contratistas? Quisiera saber ahí que me complementes, ¿lideras empresas o lideras personas debajo de ti? Eso si no, porque son muy distintas las cosas. Claro, dice liderazgo en el área de servicios, ¿no? Al momento del contrato, trabajar con las empresas contratistas. O sea, si se trata, vamos a ver, vamos a asumir que la pregunta se direcciona a que lidere a subcontratistas. Bueno, aquí básicamente, cuando tú lideras a subcontratistas, lo que tú tienes que, a ver, lo que tú tienes que hacer es buscar influir. Siempre un líder busca influir para que saquen o logren sus resultados, ¿ok? Busque influir. ¿Cómo tú influyes en una persona? Influyes dándole, no sé, dándole mayor información, dándole mayor... Hay muchas maneras y es muy amplio de poder influir en una persona o que esta persona siempre te respete y te siga en todo lo que tú haces. Pero en este caso estamos hablando de empresas. Si tú quieres negociar con una empresa o quieres que esta empresa te haga caso como su contratista, tienes que apelar a sus intereses económicos, ¿de acuerdo? A sus intereses económicos. Si quieres moverlo, anda por ese lado. Entonces, por ahí de repente actos punitivos o los temas de castigos, penalidades, para que cumplan protocolos, todos esos puntos porque no puedes ir a más, ¿de acuerdo? Porque ellos son líderes de empresas, no son personas en sí. Ahora, que si tú pides la aposta a que tú mismo les hables a sus trabajadores, ya es otra cosa, ya que también sería bueno, ¿de acuerdo? Porque de repente ellos no saben liderar a su gente que está abajo como sus contratistas, entonces le pides tú la aposta para que tú lideres y puedas influir. Y ahí ya la manera en la que tú puedes negociar o influir o persuadir a las otras personas es por medio de las motivaciones de las otras personas, ¿no? Generalmente su familia, generalmente su salud, generalmente... Tendría yo que tener más información para poder darte un consejo preciso, pero la cosa siempre va por ahí. Traten siempre de no ir por el tema del temor o del miedo para motivar a las personas. Es decir, no hagas eso porque si no te da el coronavirus y el coronavirus y el coronavirus, sino traten de ir por otro lado, por temas de desarrollo personal, por temas de desarrollo profesional, que eso causa un mayor impacto, ¿de acuerdo? Eso va a tener un mejor rendimiento o resultado para los trabajadores. Correcto, ingeniero. Roberto Nieto nos pregunta, ¿qué tanto influye los diferentes tipos de generaciones y el género en el manejo de habilidades blandas y personales en una organización? De alguna manera, las generaciones más antiguas son más reacias al cambio y es más difícil manejar o manejar dichas habilidades. Ok. Hay un libro muy bueno que me gustaría recomendarles que es de John Maxwell. Ya es un gurú del liderazgo. A veces uno piensa que, por ejemplo, cuando yo recién salgo de la universidad no soy líder aún porque estoy en la parte más baja de toda la pirámide de la jerarquía, no soy líder. Tú desde donde estés, en cualquier generación, eres líder o ya puedes empezar a ser líder. ¿De qué manera? Tienes que buscar influir en tu jefe. Cuando tú comienzas a influir en tu jefe, en las decisiones de tu jefe hasta que logres que en poco tiempo tu jefe te haga consultas y estás ejerciendo el liderazgo. Estás aprendiendo, estás ejerciéndolo. Para esto te tienes que ganar el respeto de tu jefe. Si, por ejemplo, te tocó un jefe que ya tiene, no sé, más de 60 años, como también me ha tocado, tienes que adaptarte a él. Si tú estás pidiendo una adaptabilidad al cambio, tú primero adáptate a él. Una vez que estás vibrando en su frecuencia, lo sacas de ahí. Tú no puedes intentar que una persona mayor cambie desde tu posición no cambiada porque vas a tener un choque. Cambia con él, genera lo que nosotros decimos resonancia en la ingeniería, vibras igual con él, te entiendes con él y una vez que tú le das la razón en todo él, ¿qué te parece si nos movemos al siguiente nivel? Y así, tú comienzas a influir en personas que son mucho mayores que tú o de otras generaciones. ¿De acuerdo? No es para nada una excusa de que tú eres muy buen ingeniero, pero que nadie te deja hacerlo. Eso es una excusa no válida. Siempre va a depender de ustedes, no de su entorno. ¿Ok? Perfecto. Johan Torres nos pregunta, ¿cómo pondero, cómo pondera recursos humanos las habilidades blandas de un postulante a un puesto? Gracias por la respuesta de antemano. Ok. Esto me gustaría que lo podría responder este Jorge Tello, que es nuestro psicólogo, que su especialidad es el reclutamiento de ingenieros. Pero yo, más o menos, en todas las respuestas que él siempre suele dar, es que no hay un valor. No es que, a ver, te evalúo, te has sacado 6 en habilidades blandas, 18 en habilidades blandas, 15 en habilidades blandas. No existe eso. Es un factor muy subjetivo. ¿Ya? Esto, para un proceso de selección o reclutamiento, se toman muchas, muchas variables, ni siquiera solo una. Mira, temas de grafología, cómo escribes, por la forma de tus letras, ven la personalidad que tienes, te hacen metodologías como la metodología STAR, S-T-A-R, ¿no? La metodología STAR. Hay muchas metodologías en el reclutamiento de ingenieros. ¿Para qué es esto? Para el reclutador, para que el reclutador pueda predecir tu comportamiento en el futuro. ¿Ok? ¿Cómo Juanito se va a comportar cuando hayan épocas de crisis en la empresa? Entonces, te someten a toda una serie de pruebas, no un específico, y que le da una visión global al psicólogo o al reclutador de saber cómo tú te vas a comportar. ¿De acuerdo? Las habilidades blandas, se desarrollan, ¿ya? No es que tú lees un librito de habilidades blandas y al día de mañana ya tu empatía voló o tu inteligencia emocional es... No, no, no. Se desarrolla. Es como un músculo. Necesitas ejercerlo a cada rato. Si tú me hubieras visto en los videos que yo grababa hace más de dos años, no tengo o no tenía la misma soltura que la tengo hoy, la que tengo hoy. Entonces, eso siempre se desarrolla, se entrena, se practica, y es lo que tú tienes que hacer, sea la generación que sea. Perfecto. Nos dice Pablo Huerta, ¿podrías señalar una actitud importante de una persona que infunde empatía? No entiendo la pregunta. A ver, ¿podrías señalar una actitud importante... Una actitud importante de una persona que infunde empatía? Ok. Bueno, una actitud, la actitud más básica para la empatía es la compresión. Comprender al otro. Es decir, a ver, ¿sabes dónde te das cuenta que realmente la rompes con la empatía? Es cuando comprendes a alguien que te está agrediendo. Porque es fácil tener empatía con el pobrecito que te pide un sol, con el pobrecito que le pegan, con el pobrecito. Es fácil, ¿no? Te da ternura, no, no, no. Ok. Pero, la mejor prueba de empatía es cuando tú comprendes y amas al prójimo a pesar cuando éste te está agrediendo. Esa es una, la mejor actitud que tú puedes tener ante la empatía. Ok. Excelente, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Jess Biersolís. Según su experiencia personal, ¿cuál cree que son las diferencias del perfil de un ingeniero que trabaja en campo abierto a uno que trabaja en oficina? Ok. Es una buena pregunta. Mira, al inicio yo mostré, del perfil del ingeniero, mostré los que eran extrovertidos de los que eran introvertidos. Si tú a una persona o un ingeniero con personalidad extrovertida lo metes a gabinete, lo vas a, lo estás condenando. Ok. Lo estás condenando y viceversa. Si a una persona que tiene, que tiene rasgos de introversión lo metes a campo abierto, que siempre esté con personas y todo esto, de igual manera. Es como que pongas un pez a correr en la tierra o a un puma a nadar en la, en la, en la, en el mar. ¿Entiendes? Entonces, eh, como, como sugerencia, como recomendación, lo que te sugiero es que te hagas test de autoconocimiento. Los indicadores de Myers-Briggs son buenos. Ok. Para que tú sepas dónde estás. Ok. Si eres extrovertido, tienes rasgos de extroversión o tienes rasgos de introversión para que tomes decisiones en base a tu autoconocimiento. El tema de autoconocimiento es muy, muy importante. Ok. Perfecto, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Edgar García. Nos dice, ¿cuál es su recomendación si tenemos que trabajar desde casa, ya que al igual cargamos con nuestras responsabilidades laborales en nuestro hogar? Anteriormente se evitaba llevar el trabajo a casa, ahora tenemos que estar en nuestro hogar trabajando. Ok. También es una muy buena pregunta y es muy frecuente. Mira, eh, esto se ha convertido en realidad en un reto. ¿Ya? Se ha convertido en un reto en el cual, habitualmente, nosotros trabajamos 8 horas, ¿no? Y entregábamos un resultado X, ¿no? Pero ahora, tenemos, estamos en la casa y tenemos varias insercciones y quizás nuestros hijos quieran jugar con nosotros. Lo cual se convierte en una motivación para que nosotros seamos más productivos y lo que antes hacíamos en 8, ahora lo hagamos en 4. Y no me digan que sí se puede porque sí se puede. ¿De acuerdo? Encontrando herramientas correctas, teniendo metodologías correctas de trabajo, ser secuencial, ser programado, tener una agenda, ser altamente productivo, hace que tú reduzcas tus tiempos y entregues los mismos resultados. Y tienes más tiempo para tu familia. ¿De acuerdo? Tu familia o lo que tengas que hacer. O sea, para mí, el home office es una bendición que el coronavirus nos ha dado. ¿De acuerdo? Porque nos da muchas, muchas oportunidades. ¿Ok? Conforme. Tenemos otra pregunta de Roberto Nieto. Dice, ¿cómo llevar el equilibrio en el tema de una persona que tenga resiliencia ante la presión laboral de una persona sumisa que acepta todo y no se valora como persona? ¿Puedes, por favor, repetirme la consulta? Hay bastantes conceptos cruzados ahí. Sí. ¿Cómo llevar el equilibrio en el tema de una persona que tenga resiliencia ante la presión laboral de otra persona sumisa que acepta todo y no se valora como persona? Ok. Acá no estamos. La palabra resiliencia está sobrando en la intención de tu pregunta. Lo que entiendo es que cómo hacer en el entorno laboral cuando las papas quema y una persona pues acepta todo y la otra persona pues no lo hace o no lo acepta. Acá estamos ante una situación en la que tenemos un entorno con dos personalidades distintas. Vuelvo a decir, en principio siempre busca no juzgar al compañero. Siempre busca por un tema de salud mental. Busquemos siempre enfocarnos en nosotros mismos y en nuestros crecimientos. Eso no nos hace egoístas por si acaso. Más bien todo lo contrario. Porque si nosotros nos enfocamos en nosotros mismos causamos un buen impacto en el resto. ¿De acuerdo? Entonces siempre enfoquémonos en nosotros mismos para nosotros poder impartir o poder aconsejar, poder este, no sé, generar un cambio en las personas. Ahora, cuando se habla de trabajos bajo presión, a veces uno malinterpreta eso. Esto lo suelo leer en los currículums donde te dice yo suelo trabajar bajo presión. Eso suena a que me voy a someter a que me golpee psicológicamente, a que tú me tengas acá hasta las 8, 9, 10 de la noche, hasta que, no sé, hasta que sangre. No, no, no. O sea, el trabajo bajo presión no es ese, en realidad. El trabajo bajo presión no es que tú te estreses, más bien todo lo contrario. El trabajo bajo presión significa que tú puedas obtener, vamos a ver, más resultados de lo común. Vamos a ponerlo en unidades, ¿ya? Por ejemplo, un ingeniero produce en 8 horas de trabajo, produce 10 unidades de trabajo, de lo que sea, 10 unidades, ¿ok? En 8 horas de trabajo. El trabajo bajo presión es que ahora este ingeniero en sus 8 horas ya no va a generar 10 unidades de trabajo sino va a generar 20, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a generar una alta presión en el ingeniero, que no necesariamente tiene que ser estrés, sino que aquí el ingeniero tiene que tener la capacidad inventiva para poder ser más productivo al doble, para que en la misma cantidad de tiempo, en el mismo esfuerzo, genere las 20 unidades de trabajo y eso es bueno, porque ya después eso significa un crecimiento. Muchas personas siempre, cuando digo esto, siempre dicen ah, este, es imposible porque tengo que hacer muchas cosas a la vez y bla, 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 y se ahogan, literalmente se ahogan en un vaso de agua. Entonces, siempre, cuando yo era un empleado, me acuerdo, siempre pensaba, oye, ¿cómo pensar? Si yo, dentro de mi pupitre, tengo muchos problemas, ¿no? que tengo que resolver acá, yo no me imagino mi gerente general, ¿no? O sea, que tiene problemas de los problemas, de los problemas hacia abajo, ¿no? Y aún con eso, veo más allá, mi gerente general era el dueño de su propia empresa. Después, averigüé otras personas de éxito y hay personas que tienen 10 empresas a la vez. Entonces, aquí ya llegas a un punto en decir, aguanta, no se trata de los tiempos, porque, por ejemplo, el magnate Carlos Lim tiene más de 200 empresas, y las ve y las monitorea todas. Entonces, ¿con qué tiempo lo hace? Y aún así, disfruta su familia, en fin. Es decir, no existen excusas para que tú seas altamente productivo, simplemente tienes, se trata de un tema de orden, ¿ya? Y de estrés bajo. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos con dos últimas preguntas, Ingeniero Lama. Sí. De parte, la pregunta de Kelly dice, ¿de qué manera podríamos mejorar el liderazgo en esta coyuntura si uno trabaja de manera remota? Ok. Eso, eso lo mencioné antes. Voy a, voy a explayarme un poquitito más. Si tú quieres ejercer el liderazgo, trata siempre de tener una buena cámara o buena iluminación, ¿ya? Si lo que tú quieres transmitir es emoción. Si tú quieres influir en la otra persona, siempre tienes que buscar transmitir emociones. Cuando se dan las emociones, es cuando tú generas un cambio en la otra persona. Tú no puedes generar una emoción con la luz apagada o sin cámara. ¿De acuerdo? Eh, sé que con el tono de voz puedes transmitir la emoción, pero más efectivo es que uses las manos, uses el gesto, uses tu cuerpo. Esto, esto motiva más a las personas. Trata de usar bastante o trata de aprender bastante todas las herramientas que tiene, por ejemplo, Zoom. Zoom tiene un montón de herramientas. Es una plataforma muy, muy completa. Tienes que averiguarlas, tienes que tener... Yo antes no sabía mucho. Yo pensé que Zoom solamente era contestar el teléfono y colgar y nada más. Y Zoom tiene muchas, muchas herramientas. Te aconsejo que te capacites e investigues a Zoom. ¿Ok? Eso te va a hacer muy bien en el ejercicio de liderazgo. Perfecto. Y bueno, acá tenemos una última pregunta de Ángel Briceño. En realidad es un más, pero no sé si por el tiempo que estamos para cumplir la hora y media. Nos dice Ingeniero, muy buenas noches. Los diplomados, constancias y certificados de cursos, ¿qué tanto influyen o si tienen validez o no al momento de presentarnos a un trabajo? Ok. Es muy buena pregunta y es la preocupación de muchos. Nosotros no es que no avalemos un título profesional, un diploma, un diploma. en realidad, ¿qué ocurre? Vamos a poner dos rubros o dos sectores, ¿de acuerdo? El sector privado y el sector público. En el sector público es cuadriculado, ahí no hay nada que hacer. Ahí cuando te piden un ingeniero con 10 años de experiencia, que esos son 120 meses clavados, así tengas 119 meses, no cumples y no te contratan, nada, que habilidades blandas, nada. Simplemente es eso o no cumples o nada. Tienes que tener diplomados. Ahí los diplomas cuentan, ¿de acuerdo? Para cualquier contratación sí cuentan. Vamos para el lado privado. En el lado privado, cuentan en el caso de que no tengamos referencias. Por ejemplo, si tú me muestras a mí un certificado del PMI y yo no te conozco y no tengo mayor referencias tuyas, ya con esto, que hayas aprobado esto, ya me da a mí el indicador de que tú tienes conocimientos en esto. O sea, es un aval, ¿de acuerdo? Porque también hay casos en los que hay personas que manejan muy bien el PMI y que no tienen el certificado porque no sé, pues no tuvieron tiempo, etcétera. Muchas excusas que se pueden poner y que lo dominan muy bien. Y estas personas son conocidas en el medio y simplemente las contratan sin preguntar. Por ejemplo, ahora a un ingeniero de mi edad ya no le preguntan de qué universidad vienes. Ya no. ¿Entiendes? Ya consultan su trayectoria. ¿De acuerdo? Entonces, ni tampoco diga, a ver, enséñame tu título para contratarte. Ya no, porque ya es otro punto. Entonces, trata siempre de capacitarte. Si tus puestos demandan el título, anda por el título. ¿Ok? Pero siempre más valor el contenido que el título en sí. ¿De acuerdo? Busca aprender realmente. Porque también me ha tocado personas que tienen título y realmente no podían, no sabían implementar PMI, Link Construction, etcétera. Muchas cosas que nosotros usamos en construcción. Así es que, enfóquense siempre en el conocimiento en sí. Porque, ojo, para ya terminar con esto, porque si tú te vendes con un documento, ¿no? Esto es, soy PMI, soy PMP, toda la cosa. Y aquí está. Te contratan, los cautivas, te contratan, y después tu trabajo es desastroso. Van a hablar mal de ti. ¿Entiendes? Entonces, es muy importante que sí concientices el aprendizaje y no lo hagas solo por un título. Que realmente aprendas. ¿Ok? Excelente, ingeniero Rafael Lama. Muchas gracias por su, por resolver las preguntas de nuestros, de nuestros participantes, al igual también de nuestros espectadores que nos han ayudado con estas preguntas e inquietudes que espero hayan sido respondidas. Han seguido, este preguntando a través de los comentarios del Facebook y del Zoom, pero ya por un tema... Sí, yo sé que el tiempo, el tiempo no da, y este, sin embargo, si quisiéramos nosotros como equipo poder responder todas esas preguntas, eh, si apuntan el, 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 y si lo apuntas ahí nuestro correo, es contacto, arroba, alta ingeniería, punto org. Nosotros vamos a tratar de responder todas esas preguntas. Este... Vamos a darlo, lo repite por favor, me dice contacto. Sí, contacto, arroba, alta ingeniería, punto org. Y vamos a ver sus preguntas y a responderlas. Perfecto. Alta ingeniería, no? Ajá. Punto... O-R-G. O-R-G, no? O-R-G. Ajá. Perfecto. Igualmente, eh, ingeniero, si, si gusta lo que yo puedo hacer es, eh, jalar alguna de las preguntas que están y poder enviárselas para que las pueda también responder. ¿Y a dónde las dirigimos? Este, al correo de, de eventos SIP1, a donde le voy a escribir. Ah, bueno. Para yo después subirlo a la página web con las respuestas. Ah, perfecto. Mejor, para que todos la vean y sepan. Exacto. Me parece bien. Me parece bien. Ya, perfecto. Vamos a, para sus preguntas. Ok. Perfecto. Ingeniero. Nuevamente, eh, en nombre del ingeniero Darwin Cosio, el director, pro secretario y presidente del IEPI, agradecemos nuevamente su presentación de esta noche. Igualmente, a quienes nos han acompañado, eh, en todo nuestro, en toda esta conferencia, desde nuestra plataforma Zoom y a través de nuestra transmisión en vivo por el Facebook. Muchas gracias. No sé si desea darnos un consejo para redondear toda la, la gran información que nos ha brindado esta noche, Ingeniero Lama. Nada, Mavien, eh, eh, agradecerte también y agradecerles a todos, eh, el hecho que se hayan quedado y consumido esta información muy, muy valiosa, eh, que, que nos, nos sirven a nosotros para podernos desempeñar más en, en nuestros campos y, sobre todo, valoremos más nuestros aspectos como persona. Eso nos potencia más los temas técnicos que ya tenemos. Desde que nosotros hemos salido de la universidad, de lo que nosotros ya hemos tenido maestrías, ya tenemos diplomados o sean las, las, las formaciones duras que ustedes ya tienen. Si ustedes quieren que esas realmente sean una potencia, tienen que potenciar sí o sí el tema personal. Con el tema personal ustedes van a escalar muy, muy alto, van a tener, eh, van a ascender muy rápido en tiempos muy cortos, eh, van a, van a poder tener la capacidad de luego tener sus propias empresas, de poder dirigirlas y, y, y todo eso. Eh, nosotros, justamente, eh, al saber que hay ese pequeño vacío en la formación de, sobre todo nosotros como ingenieros, sé que también hay en otras profesiones, pero, eh, conozco mucho a mi gente, a mis colegas, a todos ellos, eh, sé de qué pie cogeamos por experiencia propia y ajena. Ahorita nosotros tenemos más de 7000 alumnos en la plataforma y tenemos un gran, eh, background o un gran know-how de las cosas que le ocurren a, a nuestros colegas. Y la formación que nosotros damos es esa formación, justamente, que, eh, las universidades no dan para complementar y potenciar a los, a los ingenieros. Entonces, nosotros nos pueden buscar aquí en esta, en esta, en esta dirección, en www.alteingenieria.org o al correo que les, les, les mencioné para cualquier consulta mayor. Realmente, muchas, muchas gracias a todo el, a todo el Consejo Nacional del Colegio Ingenieros del Perú. Gracias, Karim. Gracias, Gabriel, por toda esta coordinación muy, muy buena, que hemos tenido una experiencia primera y espero que no sea la última con ustedes. Y, 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 y felicito la gran iniciativa, todo el trabajo que hacen para mejorar a nosotros y a todos nosotros como, como, como colegio y miembros de la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Ingeniero Rafael Lama. Igualmente, este, completamente agradecido por toda esta gran exposición y la información que nos ha brindado definitivamente a todos nuestros profesionales. Les va a servir de mucha ayuda. Ya nuestro expositor ha brindado su, hemos puesto su correo por cualquier consulta. Igualmente, la página web que está en pantalla en estos momentos para cualquier contacto e información. Ingeniero Lama, nuevamente, gracias por acompañarnos. Más bien, una de las preguntas que nos estaban haciendo por ahí era saber si era posible contar con su, con su presentación. ¿Es esto posible o...? Claro que sí, claro que sí. Excelente. Entonces... De ahí se las vamos a enviar. El Ingeniero Milton Arrasco se las va a enviar. Excelente. Entonces, comunicarles a quienes nos están todavía consiguiendo por nuestro Facebook y también por el Zoom. Este evento ha sido grabado. Igualmente, va a ser subido a nuestra página web. Y contaremos con la exposición del Ingeniero Lama, que también vamos a subirlo en nuestra web. Y lo podrán buscar ingresando a la página web, que es www.sid.org.pe. Y en el buscador colocan parte del nombre del título del evento del día de hoy para que puedan acceder al link y contar con esta información. Nuevamente, gracias Ingeniero Rafael Lama por su tiempo. Y esperemos contar nuevamente con usted en próximas conferencias de tan importante relevancia. Gracias. Muchas gracias. Un saludo y abrazo a todos. Igualmente. Muchas gracias, Mayuri. Gracias, Nectario. Gracias, Gabriel, por las coordinaciones. Y a todos ustedes que nos están siguiendo por nuestra plataforma Zoom y también por el Facebook. No se olviden, para participar en nuestros eventos solamente nos siguen a través de nuestra página web, igualmente a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias.